La peste negra o muerte negra fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Europa y Asia en el siglo XIV y que alcanzó un punto más extremo entre 1347 y 1353. Se calcula que murieron de 80 a 200 millones de personas en Europa, Asia y África, provocando la muerte de entre el 30% y el 60% de la población de Europa. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. De acuerdo con el conocimiento contemporáneo, la pandemia comenzó en Asia y llegó a Europa a través de las rutas comerciales. Los marinos que trabajaban en barcos comerciales introdujeron la enfermedad en Europa, propiamente en Messina, importante puerto de Italia en esa época. Algunas áreas quedaron completamente despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron nigeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio que es actualmente Alemania, uno de cada diez habitantes murieron a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde hubo la mayor cantidad de muertes por la peste. Según algunas personas, la peste fue un acto castigo de Dios y culparon a los judíos, los cuales fueron perseguidos, llevando a la extinción total de algunas comunidades. Según los registros, los afectados sufrían de uno o más de estos síntomas. Fiebre alta incluso superando los 40 grados. Tos y esputos sanguinolentos. Sangrado por la nariz y otros orificios. Sed aguda. Manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas. Gangrena en la punta de las extremidades. Aparición de bubones negros en ingle, cuello, axilas, brazos, piernas o detrás de las orejas debido a la inflamación de los ganglios linfáticos. Rotura de los bubones supurando líquido con un olor pestilente. Como se puede observar, la mayoría de estos síntomas de la peste generaba un color negro en alguna parte del cuerpo, ya fuera por las extremidades con gangrena o por los abscesos y machas negras que cubrían la piel. El nombre peste negra se deriva de este color, propio de síntomas de esta afección. Se estima que entre el 30% y el 60% de la población de Europa murió, aproximadamente 25 millones, sumándole a estas muertes los 50 millones en África y Asia. La peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, llegó finalmente a matar a unos 200 millones de personas. Ninguno de los brotes posteriores alcanzó la gravedad de la epidemia de 1348. La historia de la humanidad ha estado rodeada por grandes pandemias que han cambiado totalmente la forma en las que se vivía en esa época específica. Este es el primer video tratando el tema de las pandemias que han azotado la humanidad a lo largo de su historia y esperamos que sea de tu agrado. Esperamos tus comentarios y sugerencias.